Una vez conocida la dimisión del gobierno libanés, los manifestantes tienen a otro grupo en la mira, la oligarquía. Desde el presidente hasta empresarios, pasando por antiguos comandantes del ejército, todos buscan el poder político para su propio beneficio. ¡Nos han quitado todo! Navib Berri es uno de ellos, un chiita que ha presidido el parlamento durante 27 años. Este millonario ha sido señalado de corrupto por la población y de tener control sobre varias instituciones libanesas, como el Sistema de Seguridad Social. Si alguien quiere un trabajo, le preguntan a Navib Berri. Ya sea médico o analfabeta, Berri les buscará un trabajo administrativo y se lo deben. Todos son corruptos de una u otra forma, todos ellos. Acercarse a su residencia es difícil. Según sus críticos, hay gente protegiéndolo que nunca está lejos. ¿Cómo lo demuestra este video? Pese a las denuncias, no hay una investigación. El fiscal fue designado por alguien cercano a Navib Berri. Nadie va a investigar al jefe de su grupo religioso, su líder, la persona que les dio su puesto. Así es como funciona el sistema. Y es que cada comunidad religiosa tiene un líder que ha estado relacionado con el poder durante años. Se niegan a removerlos porque temen que su secta pierda terreno. Si todos se van, aceptaremos que Berri se vaya también, pero si ellos están ahí, seguiremos estando. Los oligarcas de Líbano se apoyan los unos a los otros para mantenerse en el poder, en un sistema lleno de telarañas profundas que será difícil de romper.